Entonces, Lupita, ¿cuál es tu experiencia? ¿A qué... si te fuiste una vida pasada, ¿cierto? Sí. ¿Qué año era, recuerdas? 400. Ok. Año 400. Bien, el primer dato que llegue es año 400. Sí. Bien. A ver. Y al principio pensé que yo era una bailarina como hindú, pero ya más adelante me di cuenta que me estaban preparando para una boda. Iba a ver una boda hindú porque me veo toda jareada así como bailarina y todo, pero empiezo a ver que está mi futuro, mi prometido enfrente. Pero llegan, como que nos invaden musulmanes. Estoy en una boda hindú, pero llegan hindú. Sí, yo me veo como por la vestimenta soy hindú, pero veo que llegan conturbantes y todo y caballos y todo interrumpir y a las mujeres nos llevan. Y hay sangre, están matando también a... como que llegan y invaden al pueblo, nada más que nosotros estábamos en la boda. Bueno, eso es lo que ya poco a poco estoy reflexionando, pero nos... me llevan y yo les tengo mucho coraje a la persona con la que me quedo. Y yo ahí me siento muy bonita y me siento de buena casta. Entonces, pero por lo mismo me quedé como esclava o como... ¿cómo se dice? Como... Sí, de uno de los jefes, pero vivo con mi suegra y soy la que le doy varones. Por eso me siento la favorita, porque soy la que estoy dando varones y sé que él maltrata y azota a su personal. O sea, esa información me llega. Y mi suegra me... le comento yo a Janet que me siento bien aceptada con mi suegra o la mamá de él, porque no hubo una boda, no siento que haya habido una boda. Pero ella trae mis joyas, todo con lo que me habían jugado, ella lo trae. Y veo como con mi hijo, a mi hijo le está enseñando, juega con mis restos de monedas y con mis aretes y con todo, y se lo enseña a mi hijo. Se lo... está jugando, pero yo estoy reclamando que son mis joyas. Ok. Sí, y que... porque son de antepasados, como que son de... ¿Reconoces en los ojos de la suegra o del señor que te roba? Sí, sí. Reconocí en los ojos de Abdel Ali, que yo soy muy mala para pronunciar eso, pero me vino luego Abdel Ali, y reconocí al final que era mi esposo ahora, con el que no me puedo separar, y yo era lo que quería ver desde dónde vengo arrastrando, por qué se me repite con él que no hay una separación, y pero... Entonces, el esposo de esta vida, en este momento, es aquel que te roba... Que me roba... Sí, pero no me maltrata porque yo soy la que le doy los varones, de todas sus concubines, yo soy la única que le doy hombres, le di cuatro hombres, y de alguna manera yo soy la aceptada por la casta que tengo, y la aceptada por su mamá, que es la única compañía que me deja tener, porque no me dejó, de todas las que nos robaron, no me deja relacionarme con las demás. Entonces, se habrá entendido en muchas respuestas, y mi lección es de que yo tengo que perdonar eso, eso fue otra cosa, yo le guardé mucho rencor, y aunque sí fui bien recibida, y fui aceptada, y fui como... Me siento que me trataron bien, porque me siento en el palacio, las otras no las tenían ahí. Yo le tengo mucho coraje porque destruyó mi familia, mi boda, mi todo, hasta mis joyas ahí, la señora anda jugando, trae mis joyas, sí. Pero estoy bien, para ser una esclava o concubina o favorita, aún así no le perdono que sea así, y yo veo que él está feliz porque le va a dar sus espadas a sus hijos. O sea, él está muy feliz y contento conmigo, y a la hora que me dice ella que si lo reconozco es él, y nuevamente en esta vida me despojó de mis bienes. O sea, vuelve a repetirse la acción, o sea, nunca entendimos los dos a qué veníamos, y se volvió a repetir la... Pero mi lección es de que... perdonar desde el corazón y ya es una oportunidad más para volver a empezar. Exactamente. Sí. Y hay otras palabras que se utilizan, ¿es que repetir? Sí. Pues que la lección, el aprendizaje es eso, de que si nuevamente coincidimos en esta es volver a empezar. Si hubo una aceptación en aquel momento, yo por mi coraje, mi resentimiento, no acepté lo que pudo haber sido amor, porque las circunstancias se dieron de esa forma. Y aquí, cuando me dice ella, me quita todo ese coraje y ese resentimiento, porque yo al final cuando muere mi suegra, yo me siento mal, me siento sola, porque como se me fue mi compañía y yo era aceptada, ella me daba amor y quería a mis hijos. Yo ahí me siento sola. Cuando me dice, vea un momento en el que te haya marcado, pues cuando muere ella. Y después, otro momento que me haya marcado también cuando traen su cuerpo de él, porque muere en una batalla y los... O sea, como que digo, hoy que... Sí lo quería, o sea, lo llegué a querer, pero era el coraje que tenía. Cuando mueres, ¿qué mensaje te da...? ¿Cómo se llama ella? ¿Samara? ¿Yam, Yam, Yam? ¿Qué lo conté, Yam? ¿Yam? ¿Qué mensaje te da? Bueno, no hubo mensaje, fue repleto, porque no llegamos al mensaje, pero yo entendí que tenía que perdonar si por alguna razón nos volvíamos a encontrar, era eso. O sea, que ya fuera, si había habido en algún momento amor aquí, podía volver a coincidir, pero para un perdón. Para un perdón y al menos de mi parte ya no iba a haber ese rechazo. Eso es excelente. Ese aprendizaje es el que verdaderamente vale la pena. Sí. Porque cuando tú decides terminar ahí, es donde termina. Sí. Y me dice ella, cuando me quita ese rencor y ese sentimiento, porque todo lo que había pasado, me dice, ¿qué quieres poner en ese espacio? Y de pronto se me vino a mi mente la foto de mi boda. Y porque yo, para mí, es un símbolo de amor. Porque no me llevaron a fuerza, ni me secuestraron, ni nada. Fue por amor esa boda. Y cuando me dice, ¿qué quieres poner? La foto de mi boda, como que voy a empezar de nuevo. ¡Qué bonito! ¡Qué chagre! A partir del perdón, todo se resuelve. Cuando perdona uno, cierra ciclos. Hoy ha cerrado uno. Es un hecho. Sí. Y ya. Y ya. ¡Gracias!